Y se llegó la hora, ¡Cumbido de Macachas! ¡Aquí está preparado! ¡Cumbido de Macachas! ¡Vuelos y camaradas, no te amas a los gases de vacuna! ¡No me levantaste, se jane de nadie, mi señor! ¡Aquí está preparado! ¡No me levantaste mucho más de la copia! ¡Aquí está preparado! ¡No me levantaste mucho más de la copia! ¡No me levantaste mucho más de la copia! ¡Aquí está preparado! ¡Y un castello de Cierreza! ¡Los papitas de este corazón! ¡Cumbido de Macachas! ¡Vaya! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Chique arriba! ¡Cumbido de Macachas! ¡Súbalo de Macachas! ¡Aquí está preparado! ¡De ahí está el perezo! ¡La presión en los ojos de este corazón! ¡Los garros, los 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 garros. ¡Y la copia es tu nada de todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!